Yo no sé qué voy a hacer cuando ya no tenga que comer Si no tenga como dar a mi familia un pedazo de pan Yo no sé qué voy a hacer cuando de trabajo me desviran Reducción de personal y mi familia de hambre morirá Tendré que ir a la calle a robar para mi familia alimentar Y tendré que ir a la calle a robar para mi familia alimentar Yo no sé qué vas a hacer cuando te suceda igual que a mí Y no tengas como dar a tu familia un pedazo de pan Yo no sé qué vas a hacer cuando de trabajo te desviran Reducción de personal y tu familia de hambre morirá Y tendrás que ir a la calle a robar para tu familia alimentar Y tendrás que ir a la calle a robar para tu familia alimentar No sé qué vas a hacer cuando de trabajo te desviran Y tendrás que ir a la calle a robar para tu familia alimentar